Hola, les voy a mostrar un pequeño sneak peek de curiosidades que lo pueden ver el domingo 3 de septiembre a las 3 de la tarde por CB24. Este teléfono sin batería es un gran salto en términos de las capacidades de los dispositivos libres de batería, porque ahora tenemos un dispositivo de transmisión que puede hablar continuamente, así como recibir datos, lo que es básicamente un teléfono. Desde Helsinki, capital de Finlandia, están siguiendo la iniciativa de otras industrias para introducir un servicio celular de videojuegos sin descarga. Científicos de la Universidad de Ciencia y Salud de Oregón usaron un enfoque diferente, tratando de reparar un gen defectuoso en un embrión humano en el momento de la fertilización. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!